El número 5, ahora sí, arrancan los ejemplares de la primera competencia de la tarde en Golden Gate Fields. La partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha el ejemplar Brannigan a tratar de tomar la punta. Ataca por dentro Laker Berry, intenta presionarlo, en el tercero se viene acomodando Nationwide Pride, junto a él aparece por la baranda la llegó Smiling Melanie, más afuera viene movilizándose el ejemplar Coming Cause, junto a él aparece el 3, Northwestern, mientras que el número 8, Silent Bullet, se ha quedado en la última colocación. El 2, Laker Berry en punta, ataca Brannigan por la parte externa, está en cabeza, cabeza en 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, Smiling Melanie, la llegó hasta en el tercer lugar, en el cuarto aparece Nationwide Pride, en el quinto por la parte interna Northwestern, luego trata de movilizarse el número 7, Coming Cause, y continúa el 8, el ejemplar Silent Bullet, en la última colocación corre a unos 7 cuerpos del primer lugar, se defiende en la punta, Laker Berry por dentro, Brannigan sigue insistiendo por la parte central de la cancha, está solamente el pescuezo en 50, el parcial para la media milla, la llegó Smiling Melanie, está en el tercero, en el cuarto Nationwide Pride, en el quinto intenta movilizarse el 3, Northwestern, otro que viene mejorando desde el fondo es Silent Bullet, y se queda ahora el 7, Common Cause, en el último lugar se defiende, Laker Berry por dentro, Brannigan por la parte externa trata de desplazarlo, en el tercero mejora por fuera Nationwide Pride, en el cuarto por la parte central de la cancha, aparece Miley Melanie, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Geffield, es la primera de la tarde, va junto a Rencial Aguacero, dominando la competencia, el 2, Laker Berry presiona por fuera el 5, Nationwide Pride, mientras que la llevo no consigue pase, busca adentro, Nationwide Pride por la parte externa, está desplazando, Nationwide Pride por la parte interna, el 6 trata de volver a la pelea junto al 1, pero pasó al 5, a la punta con Frank Alvarado, ataca el 3 para el segundo, pero tarde, ganó Nationwide Pride, segundo en Raya Brannigan, ha peleado con Northwestern, cuarto para Smiley Melanie.